Para concretar las intenciones de viajar en este año, el uso de los puntos y millas de los programas de lealtad serán determinantes, ya que en los últimos tres años las compras en línea y pagos con tarjetas de crédito se intensificaron. Esto fue aprovechado por las empresas y aplicaron estrategias de marketing que compensaban al consumidor por su fidelidad. El resultado fue una acumulación de puntos que se prevé serán usados por los mexicanos para viajar en este 2023, así lo informó Allianz Travel, pues se detalló que el 46% de quienes tienen intención de viajar este año están considerando utilizar sus puntos de lealtad, factor que estará determinando el destino. Se mencionó que usar los beneficios que les otorgan los programas de lealtad o de recompensas lo están considerando debido al contexto inflacionario a nivel mundial. Por ello, se estima que el 75% de las personas aprovecharán los puntos de su programa de viajero frecuente. De acuerdo con una encuesta realizada por Booking.com sobre cómo afecta la economía global en las finanzas de los vacacionistas, el 78% de los viajeros estará interesado en conocer los esquemas de lealtad para contratar un viaje durante este año. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Silvia Fernández.